El semáforito Niños hoy les presentaré a nuestro amigo el semáforito Soy semáforito todos a mirar Soy semáforito todos a mirar Cuando yo me enciendo caramba te protejo a ti Cuando yo me enciendo caramba te protejo a ti Semáforito digo yo semáforito Semáforito digo yo semáforito Ahora se enciende el color ambas Dicen que se enciende no se sabe que Dicen que se enciende no se sabe que Es el color ambas caramba que avisa cambiar Es el color ambas caramba que avisa cambiar Semáforito digo yo semáforito Semáforito digo yo semáforito Ahora se enciende el color rojo Dicen que se enciende no se sabe que Dicen que se enciende no se sabe que Es el color rojo caramba para detener Es el color rojo caramba para detener Semáforito digo yo semáforito Semáforito digo yo semáforito Semáforito digo yo semáforito Ahora se enciende el color verde Dicen que se enciende no se sabe que Dicen que se enciende no se sabe que Dicen que se enciende no se sabe que Es el color verde caramba para yo cruzar Es el color verde caramba para yo cruzar Semáforito digo yo semáforito Semáforito digo yo semáforito Ahora nuestro amigo el policía Dicen que la niña no sabe cruzar Dicen que la niña no sabe cruzar Nuestro policía caramba le ayuda a pasar Nuestro policía caramba le ayuda a pasar Semáforito digo yo semáforito Semáforito digo yo semáforito Semáforito digo yo semáforito Semáforito digo yo semáforito Por eso debemos tener siempre cuidado Al cruzar las pistas y mirar al semáforo Música 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 Música